Hola a todos ¿Dónde vas? Voy a comprar un Red Bull Voy a correr un Red Bull ¿Cuántos compras? Una becena A todos nuestros viewers quieren aprender dialecto Entonces Nos puede decir Tres palabras que podemos aprender todos nosotros los que están mirando este video ¿Qué podemos aprender en Cancoban? Tres palabras fáciles Fáciles serían como ¿Y qué es HANIC? Sería ¿Cómo estás? ¿Toyín es adiós? ¿Hila? Es nos vemos Ok, so HANIC, mamá Abuela HANIC ¿Se acuerdan del vlog de la semana pasada? Usted sigue ahí en ese mismo lugar Yo hice los frijoles Para que no digan que nunca he presionado en mi vida ¡Yo los hice! ¿En serio? ¡Oh my gosh! Sí los hice También les dije ¡Ay, ay, ay! Y nadie me crea ¿Sí son los frijoles? Seguros, seguro Sí, sí, sí ¡Hola, mamá! ¡Sí, me encantaban! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!